Allá, tu cielo va, que bonito es Un día el Señor me tocó a la puerta de mi corazón Para regalarme la vida eterna y la salvación Y yo sin saber que era la respuesta a mi condición Ahora que sé yo le digo, que bonito es En estos dos días no hay comida, que bonito es Saber que tu amor por mí no termina, que bonito es Saber que disfruto el saldo de mi vida, que bonito es Ver cuando papá se mete en mi vida, que bonito es Lo que en esta tierra no mueve el dinero, si lo mueve la oración A veces nos quejamos de mirar primero, que nos rodee la bendición Hay gente que no canta, que no tiene lengua Otros que no caminan porque son cojos Hay gente que no come porque no hay comida Otros que nos ven porque son ciegos La mejor bendición es la que no se ve, fácil como ABC Dime por qué está usted, por los panes los PC Ponen el jefe en la fe, dale no te quejes y no me quejaré No, no, no En estos dos días no hay comida, que bonito es Saber que tu amor por mí no termina, que bonito es Saber que disfruto el saldo de mi vida, que bonito es Ver cuando papá se mete en mi vida, que bonito es Mi canción te ayuda a ver que bonito es Mi corazón me obliga a cantar que bonito es Mi nación se que va a decir que bonito es La bendición que te hablo es de la que no se ve No sabía, ya yo sé, lo recordaré Desde el día en que me vio nacer Me ha dado, me ha dado, Juan, pero no sé Me ha dado todo y yo no me lo gané Yo te alabo, labo y en la noche ganaré Agradeceré hasta lo que no pueda ver Lo anunciaré, lo predicaré A todo el que pueda ayudaré y no me quejaré No, tener libertad es bonito Descansar en tu casa es bonito Ver crecer a tus hijos es bonito El libro de Dios sí que es bonito Dije el Señor me tocó a la puerta de mi corazón Para regalarme la vida eterna y la salvación Y yo sin saber que era la respuesta a mi condición Ahora que sé yo le digo Qué bonito es Qué bonito es Tener todos los días la buena comida Qué bonito es Saber que tu amor por mí no termina Qué bonito es Saber que disfruto el saldo de mi vida Qué bonito es Ver cuando papá se mete en mi vida Qué bonito es Poder perdonar un hermano y también un amigo Qué bonito es Poder ayudar a alguien y amar a tu prójimo Qué bonito es Tener para dar sin que te falte nada en tu casa Qué bonito es Poder enseñar lo que Dios te ha dado Qué bonito es Mi canción te ayuda a ver qué bonito es Mi corazón me obliga a cantar qué bonito es Mi nación sé que va a decir qué bonito es La bendición que te hablo es de la que no se ve Tu siervo pa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!